¿Cuál era el pueblo en tu infancia? Pues... Más gente... Desde luego que... Estábamos más gente joven y... Comparado con los niños ahora, pues... En la plaza todas las tardes estábamos jugando. Aunque fuera a tirarnos con naranja, ahí estábamos todas las tardes. Ahora, no sé, los niños... Creo que no salen tanto así a jugar. Igual vienen aquí a sentarse un rato, a coger un wifi al ayuntamiento y... Y ya está, un poco más. Bueno, también que hubiera aquí escuela, creo que era algo que ahora se está de menos. Igual si seguiéramos teniéndola, podríamos... Vendríamos a familia o... Puede ser que una cosa llegue a la otra. Es decir, había pocos niños, acabaron cerrando la escuela, y ahora como la hay... Bueno, también... La gente tampoco quiere ir. Sí. Es un círculo vicioso, sí. En tu infancia, ¿cómo vivía el pueblo? ¿Cuál era la actividad a la que se dedicaba la gente? ¿De qué vive la gente? ¿De qué vivía la gente? Bueno, aquí la gente vive del campo. Y, bueno, hay gente que trabajaba afuera, en una empresa, en la tienda, por ejemplo, sí que se notaba que había más vidilla, porque, por ejemplo, portugueses sí que suelen venir a comprar y alchar gasolina a cántara y... Es un sitio de paso. Estamos en el sitio de la frontera. Entonces, eso sí que se nota, que ahora no pasa tanto. Viene menos gente. Aunque en verano y en Semana Santa, que es cuando se untan, hay más días de fiesta, aquí sí que la gente que trabaja afuera, en Vitoria o en Madrid y así, viene muchísima gente. Hay mucha gente emigrada. Sí. Sobre todo en el país falco, pero sobre todo en Vitoria, ¿no? En Vitoria hay muchísima gente. De hecho, allí se encuentra por la calle como si estuviera en el pueblo, yo creo, porque alguna vez que he estado, basta que se le ha dado un paso y te encuentras con vecinos de aquel pueblo de tu misma calle. Y eso es interesante. Muy bien. Y... ¿Cómo es la vida aquí en la frontera? Aparte, me comentabas o nos comentabas que los portugueses vienen aquí, que compran en la tienda, que van a hacer... Lo han echado de gasolina aquí y de allí a... Alcántara. Alcántara y Clavín, que es una gasolinera que hay. Es que aparte de esa, tampoco hay mucha más relación. Porque las fiestas y así, bueno, algunas veces sí que hemos ido con el ayuntamiento, como que han organizado algo juntos, algún concurso gastronómico, pero no hay una relación... De hecho, gente joven, yo ni siquiera sé si hay o no hay, porque no... Estamos a siete kilómetros, creo. De seguro. De seguro, alguna cosa así. Y podría haber... Yo creo que con lo cerca que estamos seguirá loco que hubiera más relación. De todas formas, todavía no hemos estado en Segura, pero sí hemos estado en... y gente joven no hay. No hay. Desde luego hay escuelas y así no hay. En las debreras, sí. En las debreras, sí. Yo creo que pasa un poco lo que aquí, pero igual más acentuado. Que la gente ha salido fuera, trabaja fuera y solo han quedado los reformados, como dicen ellos, ya los jubilados en el pueblo. Entonces, cosas como ir allá a las fiestas, al patrón y todo eso, nada. ¿Y los portugueses para venir para aquí? En la romería, hay veces que sí que vienen con los caballos. ¿Cuál es la romería de aquí? San Gregorio, el día 9 de mayo. Ah, San Gregorio, sí que me lo habían dicho, es cierto. Es cierto. Muy bien. ¿Conoces algún cuento, leyenda que tenga que ver con la vida de frontera o que suceda aquí en Piedrasal, o sea, te contaban con la noche pequeña o algo así? De lo que más se habla del contrabando. Ya, pues cuéntanos qué historias conoces. A ver, que historias así tampoco conozco muchas. En la tienda sí que escuchas hablar a los mayores y cuentan cuando cruzaban el río de que quedaban la ropa al otro lado por si se enojaban, que le quitaban el café que traían. No sé, es que historia completa no... Cada uno cuenta la suya e incluso dos que van juntos cuentan versiones diferentes. Entonces, un poco... Pero sí, lo que más se habla es de eso. Bueno, la gente también subía a la vera, supongo, por ahí, por el norte de Extremadura a los jeepimientos y fruta. Yo creo que a recoger fruta también. Entonces, todo era alrededor de lo mismo de... Si no era el contrabando el café era a recoger pimienta, a recoger lo que fuera. Muy bien. Y por aquí más o menos la gente sigue, aunque trabajen, por ejemplo, en Alcántara, o lo que sea, sigue teniendo su huerto, sigue trabajando la tierra. Bueno, la verdad es que no se le trabaja mucho. Hay gente que sí que trabaja y tiene su huerto, pero no es algo... La gente mayor sí que tiene siempre un trocito de tierra y siempre saca... Bueno, es que tampoco... Cada año hay... Por ejemplo, hay un chico que es un año más grande que yo y él siempre tiene su huerto en casa y lo trabaja bastante, porque es algo que a él más le gusta y es una forma de... de estar ocupado y de además se ha cagado. Eso también se ha perdido, ahora que lo dice. También ya no se hace. ¿Pero no se hace porque se ha perdido o porque ya realmente no quedan niños que lo hagan? Cuando salió, yo tampoco íbamos tanto así que éramos cuatro y... Ahora sigue habiendo niños pero no... No sé, ya es como diferente el carnaval tampoco se lo... Antes era algo más de cachondeo pero de verdad ya era quien va menos disfrazado y es que tenías que poner cuatro trapos y reír tiene mucho más nivel. Es algo que pasa un poco en todas partes o por lo menos por allí... A mí también parece que es un poco lo mismo. Parece que hay que ir súper preparadito. No, si vas de Romano pues de Romano con tu... Pero de Romano. Sí, sí, sí. Y ya que el cachondeo que había de coger la ropa de trabajo y poner una carente y salir por ahí a hacer... Eso no... No sé yo. Y las señoras solían contar que en las bomberías pues iban, danzaban con los portugueses y tal. ¿Todo eso se mantiene o ya... Y cada uno no va por su lado? Los portugueses, bueno, es que no... La verdad es que cuando vienen no se suelen juntar con nosotros. Hay gente que sí que se llama juntar pero... No, y la gente que es joven que es tampoco. Entonces en ese sentido da la impresión de que la gran relación que había antes que para que se estaba ahí... Se ha perdido, yo creo que sí. Es curioso. Es curioso quiere decir ahora la frontera no está en frontera. Se puede venir, se puede ir libremente y sin embargo las personas están más separadas que hace 50 años... Pero la gente que es joven sí, se nota. Este año hicieron un festival en Salva la Tierra que se llamaba Salva la Tierra y era como para recoger dinero y se lo daban a centros de recogida de animales y cosas así. Y la verdad es que estuvo bien, vinieron un grupo bueno, no sé lo que pensarán en Portugal a mí me gustó. Un festival de música. Sí, venían músicos había así como... Así como un boom en Idaña. En Idaña no sé... No, no es un boom un festival no. Un festival importante en Idaña de música así alternativa. Aquí venían así hippies y esto. Sí, es eso. Es que yo sé que en Idaña pasan siempre los hippies y... Sí, sí. Cuando empiezan a pasar furgonetas de estandar así y demás. Sí, sí, la verdad que ahí tiene que haber un momento. Sí, enseguida sabemos que es el festival. Por ejemplo, en Cruz Roja en Alcántara pues una vez se pararon era una pareja y iban con niños pequeños y los niños descalzos. Y me decían que se van a hacer daño y tal, porque vamos, quieran que no, que este domingo no, pero hay piedrina que ya. Que no, no, tal. Se pararon a pedirnos algo y... Porque estaban acostumbrados. Sí, sí, eso dijo que estaban en Portugal. El festival ese yo no he estado, pero ya sé cuál es. Sí, pero sí existe ese alejamiento. Viene gente de todo Portugal para el boom festival, en Italia. Y en Italia está lejos de todo. ¿Seguro? En Portugal. Pero aquí de España no van a un boom festival que están mucho más cerca. En mi grupo a mí me parece que sin juez, pues lo de los, nosotros decimos los hippie, como se llama, pues vamos, este año tenemos que ir, pero al final, este año fue malo de Salvatierra, que también había así, sí que era como música alternativa, era diferente, no era un festival, lo típico de ahora, del botellón, y ahí no había eso. Será lo que decimos todos los años, el Nochevieja, que celebramos aquí, la Nochevieja, y luego que nos vamos corriendo para el Segura, que está muy cerca, a volver a celebrar la Nochevieja. Y no lo hemos hecho ni puras. Pero como ya te ves, te ha fallado. Pero como bebemos el champán aquí con la supa, pues claro, tiene que ser aquí el que no beba para ir esos 7 kilómetros, y luego volver. Y si uno puede participar de Portugal en la supa, se le hace una hora de retraso. Sí, pero lo que pasa es que a la Bresalura, desde que pasó lo de la alcaldesa, que la asesinaron y a su marido, pues la verdad es que, no sé, es un ambiente un poco más difícil. Antes era la gente como más abierta, ahora es como si tuvieran miedo, vamos a decir así, entonces, a ver, las personas que conocemos y demás, siguen siendo en cuenta, rarás. eso te marcó, digamos, quedó... Sí, 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 marcó un poco, la verdad. El que pudo, imagínate, el 24, que fue muy fuerte. A ver, hicieron una entrevista, una revista portugués, también, aquí en el ayuntamiento, en aquella, pero en el Macícico, no sabía mucho portugués, tampoco yo que venía, pues algunas cosas, pues tampoco uno, pero bueno, bien. ¿Cuánto ha sido eso, en el Seguridad? Pues hace, estaba yo, antes del 2011, cuatro o cinco años. Sí. ¿Hace cinco? Cinco años. Y yo creo que fue, claro, un pueblo tan pequeño, y que pase eso, pues se ha dejado. ¿Y no se ha resolvido el caso? No, sí, está detenido el que lo hizo. Sí, fue el de Santiago. Manuel, madre mía. Pero se cree que le incitaron un poco a hacerlo. El que ya, a lo mejor, tenía alguna cosa así, alguna discusión con la alcaldesa, ¿no? Por motivo de, que era de obra, o algo así, que... De un montón de escombros. Claro, sí, porque, claro, había unas normas, ella, pues decía las normas que había, él no quería cumplirlas, y bueno, por otra parte, aumenta que se le estaban, como pinchando, azuzando, ¿no? Para que el chico tenga algún tipo de problema también, ¿no? Mental, no me parece. No sé, yo creo que hay gente que hasta en las guerras en África, que antes en Portugal, sí que iba. y como él intenta que se ha quedado un poco marcado. Hay mucha gente en ese en Portugal, pero la verdad es que era un hombre que... Fue una guerra en el ultramar, como decimos, está en 1974, y hay problemas, pero era un hombre que a la tienda venía así, no llamaba la atención por nada, o sea, que era aparentemente normal. De hecho, él hacía su vida normal. Sí, sí, es verdad. Que no parecía, no te daba a pensar. Yo cuando me dijeron que fue él, madre mía, digo, si este tío está aquí sentado en la tienda conmigo, al menos, pues, vienen a la tienda y están, como que echan ahí el rato, no vienen, están un rato, se comen el chocolate, que gusta mucho, y están un rato aquí con nosotros, y yo, joder, mira lo que había que allí sentado. Y eso da un poco de miedo, no sé. Sí. Pero es así, una vida conmigo. ¿Cómo ves el futuro de Piedras Alvas y de la Comarca en general? ¿El futuro? No sé. Es que esa pregunta es difícil. Aquí en este joven cada vez hay menos. Hay mucha gente mayor, entonces, no sé, si la gente joven nos acabamos yendo, esto se terminará, supongo, será un sitio al que venga la gente a pasar las vacaciones, pero no sé si podría llegar, ¿quién iba a venir a vivir a un pueblo que no hay nadie? Ok. Claro, la gente mayor va desapareciendo, entonces es un poco complicado. ¿Y crees que con eso desaparecerá pues esa cultura más tradicional que nosotros tratamos de recoger y esas palabras, aquellas costumbres? Yo creo que sí. Habrá que hacer algo para que no se vaya la gente. Habrá que hacer algo, desde luego.